Leonardo Silva Revisorio 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 La sangre es roja. La vimos salir por una herida y es roja. Cinco litros de sangre roja recorre nuestro cuerpo. De noche y de día, dormidos y despiertos. Entran al corazón, salen del corazón, recorren todo el cuerpo. Células que viajan por un líquido escurridizo, transportando el oxígeno, los nutrientes, cataratas por donde viaja nuestra inmunidad. La sangre tiene que llegar al rincón más escondido y nos conecta desde antes de nacer, porque viaja por el cordón umbilical de la mamá al bebé. Y la fabricamos solo nosotros. No se consigue producir artificialmente. No hay innovación científica ni tecnológica que pudo reproducir las funciones de estas células tan precisas y tan preciosas a la escala que nosotros la necesitamos. Pero hay una buena noticia. Somos muy eficientes produciéndola. Somos una máquina de vida en vida. Sin pensarlo, sin esfuerzo, nuestro cuerpo es una fábrica. Cada segundo, cada uno de nosotros libera de la médula ósea a la circulación millones de glóbulos rojos por segundo. Producimos algo muy valioso y podemos hacerlo circular. Lo que no se sabe mucho es que la sangre es un elemento muy usado para curar. Se usa todos los días y en cada hospital. Es imprescindible para que las personas puedan operarse, puedan transcurrir ciertas enfermedades crónicas o oncológicas, hasta situaciones más críticas que ponen en riesgo su vida. Sin sangre, los hospitales no pueden funcionar. Y en Argentina tenemos dos problemas. Uno es que todavía dependemos de los donantes que le pedimos a los pacientes. Y el otro, que de ese sistema de pedir donantes depende en parte la calidad y la seguridad de la sangre que tenemos para ofrecer. En general, nos conectamos con la sangre cuando un amigo o cuando un familiar lo necesita, cuando circula un pedido desesperado en las redes o en los medios, cuando en circunstancias puntuales sabemos que alguien necesita un donante. Pero a mí la sangre me conectó con el Hospital Garrahan. Cuando terminé mi residencia de pediatría, mi sueño era entrar en el hospital. No importaba qué servicio, yo quería estar ahí. Y fui una mañana y vi un cartel que decía beca de formación en hemoterapia. Yo no sabía que se hacía en un banco de sangre. Pero fui a la entrevista y ahí quedé. Claro, cuando entré me di cuenta que había entrado al corazón del hospital. Al servicio que tiene la responsabilidad de bombear la sangre a todos los pacientes que la necesitan. Y mi primer día de trabajo, recibo a una mamá de una paciente que tenía una cirugía programada por un tumor de riñón. La había mandado el cirujano para hacerse los estudios prequirúrgicos y además para ver cómo hacía para traer sus donantes. La mamá estaba angustiada porque no sabía cómo iba a ser y yo intuitivamente le dije que se quedara tranquila. Que ese era nuestro problema. Era nuestra obligación y nosotros nos íbamos a ocupar de eso. La madre se fue y una compañera me dio el primer baño de realidad. Me explicó cómo eran las cosas. Si la mamá no traía los donantes, era difícil asegurarle la sangre para el día de la cirugía. Ahí entendí cómo era el sistema. ¿Para quién viene a donar? Le preguntábamos a cada donante cuando se acercaban a la ventanilla. Y los anotábamos prolijamente. Eran nuestros donantes de reposición. Venían ligados al nombre de un paciente. Los atendíamos en el hospital desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Después procesábamos la sangre en los distintos componentes. Los glóbulos rojos, las plaquetas, el plasma. La analizábamos y la dejábamos lista para ser transfundida para cuando un paciente la necesitaba. Todo sucedía muy ordenadamente. Era un sistema prolijo y bancario. Pero estábamos en un lugar de altos estándares donde siempre queremos ofrecer la mejor calidad de atención a todos nuestros pacientes. Y en el caso del banco de sangre, es la mejor calidad de sangre posible. Aquella que hace su efecto terapéutico, pero que además no ocasiona daño. Entre otras cosas, no transmite infecciones. Entonces, desde un principio, implementamos un sistema de gestión de calidad basado en buenas prácticas de manufactura, siguiendo estándares internacionales. En un momento incorporamos unas pruebas que se llaman de biología molecular para detectar muy tempranamente aquellos virus que pueden transmitirse por la transfusión. Vimos fascinados como nuestros indicadores de calidad mejoraban a medida que empezábamos a captar nuestros primeros donantes voluntarios, aquellos donantes que no vienen relacionados para un paciente. Pero llegó un momento que la sangre que contábamos dejó de mejorar. Llegó una meseta. Se estancó. A pesar de haber llegado al 35% de donantes voluntarios, había un 5% de sangre que teníamos que tirar, que era inservible, que estaba infectada. Algo no estaba bien. Y la verdad es que nos sentíamos incómodos. Enseguida supimos dónde estaba el problema. El problema estaba en el sistema. Pero no en el sistema tecnológico ni en los procesos de análisis. El problema estaba en el sistema por el cual los donantes se acercaban a donar. Y más específicamente, en su motivación. En un punto venían para cubrir un cupo. Algunos presionados. Muchos se sentían obligados a omitir información importante cuando le hacíamos la entrevista, que le hacemos a todos los donantes para ver si pueden donar o no, para ver si son aptos. Algunos no nos contaban cuestiones importantes relacionadas con su salud. O si habían estado expuestos a alguna situación de riesgo para transmitir estas infecciones por la sangre. Porque no se podían dar el lujo de no donar. No podían arriesgarse a que no operen a su hijo, a su nieto o a su sobrina. ¿Y por qué es importante saber si un donante pasó por alguna situación de riesgo? Porque por más que nosotros analizamos toda la sangre en el laboratorio, si el donante está en una etapa muy temprana de la enfermedad, no la podemos detectar. Entonces ponemos a disponibilidad sangre con un riesgo potencial de hacerle un daño a un paciente. Si bien en un momento parecía muy cómodo pedirle a los pacientes que trajeran los donantes, la verdad que no era nada cómodo más en nuestro hospital. ¿Por qué? Porque nuestro hospital es un hospital de referencia nacional y además es un hospital pediátrico. Entonces se hace más evidente lo que en otros lugares quizá no es tan visible. Nosotros no le podemos pedir a un bebé, a un nene, tráeme 10 donantes. Tampoco es bueno pedírselo a la mamá que tiene que estar cuidando a su hijo. Mucho menos a una familia que viene, por ejemplo, de Tucumán, que no conoce a nadie, no tiene red, no tiene quien la ayude. Si nosotros queríamos poner al paciente en el centro y hacer prevalecer su derecho a ser atendido, tratado, no debíamos involucrarlo en una tarea que para él no solamente era angustiante, sino muy compleja. Y ahí estábamos nosotros, detrás de la ventanilla, intentando resolver el problema con las mismas personas que tienen el problema. Era un círculo cerrado, teníamos que salir. Y esa incomodidad fue sana. Nos empujó, porque había una alternativa, que es la opción de un sistema con donantes 100% voluntarios. Algo que sabíamos que funcionaba en otras partes del mundo, pero que no sabíamos qué podía pasar en Argentina porque ningún lugar de Sudamérica lo tiene. Teníamos miedo de no abastecernos, miedo de no tener sangre suficiente, porque íbamos a empezar a depender de personas que donaran para otras sin estar condicionadas por un pedido. Teníamos que dejar atrás un formato conocido de trabajo para pasar a una organización más compleja. Debíamos asegurarnos sangre todo el año, porque la sangre se vence. Entonces había que salir a buscar los donantes los feriados, los fines de semana largo, las vacaciones. Y para eso teníamos que decidir, invertir mucho en planificación, pero también en recursos. Lo que sí estábamos seguros es que queríamos ofrecer una sangre de la mayor calidad y seguridad posible y que además queríamos pasar a un sistema en donde la sangre esté esperando al paciente y no al revés. Y nos animamos y buscamos como excusa una fecha simbólica que fue el 14 de junio del año 2011, cuando Argentina fue sede del Día Mundial del Donante de Sangre. Ese día hicimos un pequeño cambio que generó una transformación enorme. Desde ese día dejamos de preguntarle a cada donante para quién venía a donar. Empezamos a atender hasta las 6 de la tarde. Les avisamos a todos los médicos que no mandaran más los pacientes para ver cómo hacían con los donantes. Y empezamos a hacer con más frecuencia campañas de donación o colectas externas de sangre. Lo que nunca nos imaginamos era que conseguir donantes no iba a ser el principal problema. Ese fantasma que nos acechaba no existe la cultura de la donación, no apareció. Cuando íbamos a las universidades, a las empresas, a los municipios, a los clubes, nos dicen que sí a organizar colectas de sangre. Claro, ayudar a salvar tres vidas en un ratito. Nos dimos cuenta que la gente no piensa no dono para nadie. Pensamos dono para el que lo necesita. Esa asociación entre donantes y pacientes era un prejuicio que estaba solo en nuestra cabeza. Claramente, la principal dificultad fuimos nosotros mismos. Tuvimos que cambiar rutinas de trabajo, aprender nuevas habilidades, adaptarnos a la incertidumbre, porque cuando salimos a una colecta es como una excursión al mundo. No sabemos qué va a pasar, cuántas personas nos van a esperar, cómo nos vamos a organizar, dónde vamos a comer. Tuvimos que dejar de ser trabajadores de hospital para pasar a ser líderes comunitarios. Lo que sí sabemos es que cuando llegamos nos reciben con mucha alegría y con mucha expectativa y los organizadores le ponen toda la creatividad y todo el esfuerzo para que la colecta sea el evento solidario del año, donde nosotros somos los embajadores del hospital. Y nuestra actitud todos los días tiene que ser distinta. Cinco años después, podemos decir que lo logramos, que estamos abastecidos 100% gracias a nuestros donantes voluntarios sin tener que pedirle ningún donante a ningún paciente. y que la calidad de nuestra sangre mejoró en 10 veces, porque es desde ese 5% que teníamos de infecciones pasamos a tener un 0.5%. y además logramos formar un equipo de trabajo capaz de sostener día a día este corazón que bombea la sangre a todo el hospital. Con el tiempo me di cuenta que gran parte del éxito había tenido que ver con lo que habíamos aprendido de la ciencia, de la tecnología, de la planificación estratégica. Pero que el verdadero cambio sucedió cuando pudimos aprender habilidades de otros campos que no son ni de la biología ni de la medicina. porque para hablar de sangre hay que mirar a los ojos de persona a persona porque antes que nos conecta la sangre nos conecta la palabra. Y aprendimos en redes sociales y hablar en la radio y diseñar encuestas. Descubrimos que la importancia de la donación como muchas otras cosas se aprende en la escuela y ahora los chicos son partes de talleres en el aula o en el hospital. y organizando colectas y viendo a sus maestros y a sus padres donar se convierten en promotores y en futuros donantes. Entendimos que la gente sana no quiere ni necesita ir al hospital y que muchas veces eso funciona como una barrera. Por eso instalamos la donación en los lugares de todos los días donde las personas estudian, trabajan o se divierten. cuando llegamos a una colecta nos esperan entre 25 y 150 personas que donan cuando salen del aula en un recreo, después de mandar un mail en la oficina, debajo de un árbol o cuando se suban a nuestro móvil de donación. Y cuando esa experiencia es buena ahí sucede la magia porque se abren nuevos círculos y esos donantes se convierten en organizadores de otras colectas en otros espacios donde participan. Y los padres agradecidos también organizan colectas. Este cambio fue disruptivo para el sistema de salud pública en Argentina y en la región. Y cuando probamos que era posible en un hospital público intentamos que se promoviera en otros lugares. Y es así que el año pasado el Ministerio de Salud de la Nación emitió una resolución en la cual prohíbe la exigencia de donantes a nuestros pacientes y que somos las instituciones junto con la comunidad quienes tenemos que salir a buscarlos. Gracias. Ir en búsqueda del donante salir del hospital te cambia la mirada. Te permite escucharte y salir dejar ese lugar de esperar que algo pase que alguien venga. Cuando pudimos salir de nuestro pequeño círculo logramos construir un nuevo modelo de corazón para hospital. Y mi sueño y el de muchos es que en toda la Argentina haya un corazón para todos. Gracias.